¡Muy buenas a todos, Chani! Yo soy Chimi y hoy estamos en el 22 episodio de Pokémon SoulSilver Randomized Nudlock Y bueno, parece que ya me voy mejorando un poquito de la garganta Estamos aquí con Torterra y como estaréis viendo en el layout, hemos incorporado a una nueva pieza a nuestro equipo Este es Whopper Y bueno, ¿por qué lo he incorporado? ¿Por qué tiene Rayo Aurora? No por otra cosa Plagaje eléctrico, residuos y aquacola He estado subiendo un poquito de nivel porque, claro, no podía tenerle a ese nivel a ese Whopper 39 los dos, DBs 40, Vasco 40, 41 Cizou y a The Thing le he dejado igual ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, pues vamos a entrar al gimnasio, al último gimnasio ya de la liga de Yoto Vamos a poner a Whopper primero Y a ver, ¿qué me cuentas? Hola joven promesa, caminar por este gimnasio es peligroso, por eso es mejor que lleves a tus Pokémon sus Pokéball ¡Bien! Debo la usar a los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón No son fáciles de dañar, pero se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo Pues nada, tenemos que ir solos Y vamos para allá Ah, no Ah, coño Ya lo entiendo Pues venga, vamos a luchar contra ellos Tu primer combate contra Pokémon de tipo dragón Verás lo fuerte que son Vamos a pasarla así rapidito porque me das igual Uh, nivel 35 Maquinación Rayo Aurora Y casi fuera Vamos ahora con un pequeño residuos Y fuera Un Sidra Vamos con Placaje eléctrico Vale, perfecto Me duerme Y... The Thing Vamos con The Thing Vamos con Demolición The Thing Al poder Venga, hombre Demolición, venga Y otro Demolición Y fuera Un Dratini A seguir Fuerza Y fuera Uh, casi al 44 Me quiero ir de aquí Ah, vale Aquí es donde tengo que cambiar Vale, voy a ir a curar Porque no quiero tener a mi Wopa Hecho añicos Venga Va a ser difícil este gimnasio Porque encima no tiene muy buen ataque Especial que digamos Nuestro Wopa Vamos a ir así rapidito Vamos para adentro Uno Dos Y para allá A ver Tú Los dragones son Pokémon sagrados Y están llenos de energía vital Si no les pones todo tu empeño No los vencerás Se acaba de hacer un pareado Ahora mismo Wopa Vamos con Ray Aurora Hala Y fuera Un Dragonair Vamos con Ray Aurora Otro Ray Aurora Y fuera Menos mal que tenía el anti-derretir Y se lo he puesto a Wopa Vamos para arriba Y aquí sí puedo cambiar Y aquí no puedo cambiar de posición esto Sí Así Sí Hola, ¿qué pasa? En este gimnasio no todos usamos Pokémon de tipo dragón Hay Pokémon que son aún más fuertes Y son mi especialidad Como cuáles Un Jorsi Un Jorsi fuerte Vamos con residuos Anda Otros residuos Un Sidra Vamos con palacaje eléctrico Uf Vamos con residuos Venga, hombre Seumíferos Otros residuos No sé cómo Ah, vale Con absorbe agua Perfecto Oh, vamos a luchar contra ti Sigo un entrenamiento muy estricto con Débora Es imposible que pierda ¿Estás segura? Yo no daría la piel de los antes de venderlo Neblina Vamos con placaje eléctrico Otro placaje eléctrico Y otro placaje eléctrico Otro placaje eléctrico Bueno, uno Porque Residuos, venga Otros residuos Y fuera Nivel 40 O ya Guapa Aquí hay otro ¿Qué posibilidad tengo de perder? Ni un 1% Dragonair Vamos con Rayo Aurora Bravo Aliento Vamos con Hiper Rayo Uy, hiper Rayo Vamos a cambiar a The Thing Drago Aliento Y me quita muy poquito Vamos con fuerza Y fuera Nivel 44 The Thing ¿El qué? ¿El qué? ¿Ha olvidado otro movimiento? Danza Lunar ¿El ser ese? No, 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 no No, ni de coña Eh, no aprender Gracias A ver A ver Y por qué no puedo Y no puedo avanzar Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Ya lo entiendo Ah, vale Ya lo entiendo ¡Ya lo he entendido! Uy, no, mierda Ah, sí Vale, aquí cambio No, no puedo cambiar de posición Y aquí verá que tampoco A ver Y así tampoco No, mierda ¿Cómo cojones hago yo esto? Casi ya no puedo girar más A ver Tengo una idea Mierda Soy imbécil Y ahora ¿Qué hago? ¿Me lo explicas? Eh, venga ¡Venga, hombre! ¿Qué? ¿Es que si ahora vuelvo aquí? Que me tengo que meter por ahí Pero es que si no puedo Tengo una idea Ah, vale Ahora sí gira Perfecto Y aquí está Débora ¿Qué pasa, Débora? Luego vengo Va Venga, hasta luego Voy a curarme Vamos, guapa Lo siento, mamá No puedo Estoy ocupado Tengo un... Que curarme Coño Que voy al gimnasio ahora A ver Eh... Sí Unos segundos Muchas gracias Y venga Hasta luego A ver ¿Qué me ha comprado? Eh... Vaya chilán Y ningún paquete Muchas gracias No, mierda Que sí A ver Eh... Para acá Giro Giro Y para acá Muchas gracias A ver Eh... A ver si he aprendido la lección Aquí giro Y giro Aquí giro Vale Aquí la he cagado un poquito Oh Y ahora sí Bueno Bueno pues Seguimos por aquí Y bueno Este ya me le sé Es para No Es para Para acá Coño Así Así Ya puedo girar Me meto por aquí Me meto por aquí Otra vez Giramos Me meto por aquí Y así Madre mía Perfecto A la primera ahora Hacerle una foto Con Débora Ahí Perfecto Y bueno Venga Nos la jugamos Soy Débora La mejor Duma Dragones Del mundo Soy tan fuerte Que hasta puedo Derrotar al alto mando De la liga Pokémon ¿Qué? ¿Aún así quieres Enfrentarte a mí? Tú lo has querido Empecemos Pero te aviso Que no me contengo Ante ningún entrenador Uy Tengo mucho miedo Débora me da Mucho Mucho miedo Pero mucho miedo Líder Débora A ver Yárados Vale Contra Yárados Uf Me baja el ataque Vamos con Placaje eléctrico Apoya Dragón Me quita 40 PS Eh Sí Sí 40 PS Placaje eléctrico Debe morir de un golpe Digo yo 4 Aunque no tenga Stab Da igual Venga Muere de un golpe Muere de un golpe Y ahora 2 Ah venga Un PS Uf Tu Wopper También se ha hecho daño Una hipercución Hija de puta Y me hago mucho Mucho daño Eh Presiduos Oh perfecto Envenenado A ver Eh Tengo que cambiar Eh Vale Death Best Tiene Hoja afilada Vale Bien Le he bajado el ataque Y él no me lo ha bajado A mí Furia Dragón Me quita 40 PS Que ahora mismo Esos 40 PS Me joden mucho A ver Eh Vamos con Hoja afilada Venga No le mato Lo sé Estaba claro Furia Dragón 40 PS Vale Le resta Yo creo que con un Romperroca Le Ahora se lo he terminado Hostia Hoja afilada Venga Mátale A Furia Dragón Me lo mata ¿No? No No me mata Venga Fuera Vale A ver Un Dragonite Voy a cambiar Y me lo voy a jugar Con The Thin The Thin Todo tuyo Dragonite Nivel 38 Vamos con Aerochorro Onda Treno No te paralices The Thin No te paralices The Thin No te paralices The Thin Perfecto Aerochorro Cuanto le quito Uff Que poquito Vamos con Demolición Venga Pulso Dragón Creo que no me quita mucho Bien No me quita mucho Demolición Cuanto le quito Uff Pues le quito una burrada Chaval Pulso Dragón Vale Bien Y otro Dragón Fuera Creo que me quedan Un Gyarados Y otro Dragón Ah un Kindra Venga me la juego Me baja el ataque Ah no Restaurar PS No Antiparaliz Ahí Vale Esto si Pantalla humo Bueno Mientras me haga eso Vamos con Un Aerochorro Venga Pantalla humo No me falles The Thin No me falles No me falles Por favor The Thin A ver No Datos no Thin de precisión Y 95 de precisión Vamos con Demolición Venga Hidrobomba Creo que no me quito mucho Bueno No me quita mucho Demolición A ver cuánto te quito yo a ti Creo que bastante Uff Que poquito Uff Porque me la juego ¿Cuál es el ataque más poderoso que tienes? Aparte de 70 Demolición 75 Venga me la voy a jugar con un Aerochorro Tí pero bomba Venga The Thin Por favor Por favor no falles Por favor no falles No, no, no No mueras No mueras Vale, bien Aerochorro Bien A ver cuánto te quito A ver Venga, 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 venga Uff A ver cuánto te quito Encima con vaya Cibra se cura Voy a cambiar Así todo Venga Datos 71 de defensa especial Puso dragón No Uff Lo que me quita chaval 70 PS Vamos con auxilio A ver 12 PS Me curo A ver Cuchillada Hidrobomba Espero que no me haga algún crítico Le ha gastado 4 7 PS Por Dios A ver Venga crítico Venga crítico Uff Voy a pulsar una hipercoción Venga Cúrate Y le queda una hidrobomba O ya no le quedan Venga Cuchillada Este es el último hidrobomba Que le queda Se supone Vamos Ya hubo gastado los 5 Venga Aguántalo Aguántalo Bien Perfecto Cuchillada Dime que muere Dime que muere Dime Dime Lo que usé Lo triple poción Joder Cúrate Venga Pulso dragón Los jodidos que ahora se curase Hiperrayo Hostia Bueno No le debería hacer Mucho Venga Venga Fuera Kindra Tomar por el culo Y el crítico Me lo haces ahora Cabrón Dragon A ver 120 de ataque Y esas defensas De zinc 126 de ataque 126 de ataque Y esta defensa especial Venga voy a cambiar Un dragoneir a nivel 38 Bueno No está mal Solo un pokémon Ahora es cuando comienza el auténtico combate La putada La putada es que tengo que usar Una más poción Venga Es posible Es posible El ganador seré yo Cueste lo que cueste Acuacola Bien Perfecto Falla Venga Acuacola Que no te quite mucho Venga De zinc Por Dios No me jodas Acuacola Lo aguantas Lo aguantas Venga de zinc Vamos Vamos Mátale Mátale de zinc Bien Bien Golpe crítico Vamos de zinc Vamos de zinc Que bien he hecho en confiar en ti Vamos coño Has ganado al líder Débora Que Yo he perdido Has perdido Si Buf Perfecto Esto no acaba aquí Quizá haya perdido esta vez Pero de momento no vas a enfrentarte en la liga Pokémon Ya sé Tras este gimnasio hay un lugar llamado Warida Dragón Hay un pequeño santuario en el centro Ve allí Si pruebas tu valía Reconoceré que mereces la medalla de gimnasio Pero eres Me cago en Que hija de puta eres Si te ha ganado Guarra Pasa Te has picado Al final Quaxa Bueno Quaxa Guapa No se ha servido de mucho Pero bueno Creo que me he vuelto a joder la garganta Vamos a curarnos Y mañana vamos a la Guarida Dragón Y vamos con nuestro grande single primero Necesitamos surf Es la putada Tengo que cambiar a uno Bueno ya En el próximo episodio Cogemos a Alguno que tenga surf Ahora mismo Solo lo voy a dejar aquí A ver Pero mira cámara Pues nada aquí Bueno gente Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like si es así Claro está Suscribiros Si no lo estáis Y convertidos en Shinies Pues Me veis cada día Bueno me veis Me escucháis cada día A las 4 Con Pokémon Soul Silver Randomiz en Nutlock Nos vemos mañana Y hasta entonces Adiós Shinies Un saludo Subtitulado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.